¡Azumicha! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Está tapado! ¡Ey! No te pases el anza. ¡Hacia arriba! ¡Está tapado, amigos! No hay dónde subir, vean. Ahí se ve un hoyo. Pero no hay entrada. ¡Azum! ¡Hala! No, amigos. Al chile. Esto supera... mi miedo, ¿eh? La neta. La neta. Se escucha arriba, ¿eh? ¡Dios de su pinche madre! ¿Cómo le hago para subir? ¡Iren! ¡Iren! ¡Mírenme! Se escucha de arriba. ¿Qué pedo? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No, amigos, ¿saben qué? No, no, no. Es de arriba. Es de arriba. No, amigos, me voy. Me voy, me voy. No, no, no. No, me voy. ¡Fuck! ¡Se asma, mon! Y tengo para acá donde se están escuchando los ruidos. ¿Les parece bien ahí, amigos? Voy a desajar la cámara. Esta es la otra lámpara. Ahí está. ¡Ay, cabrón! Se me cayó la otra lámpara, amigos. ¡Chingado! Se me cayó una lámpara. ¡Chingado! Bueno, voy a dejarles esta. Se me cayó una lámpara. Voy a dejarles esta cámara, a ver. ¿Cómo se ve? Sí. O la dejo volteando para acá. A ver, vamos a ver. Así. ¡Ay, cabrón! ¡A la madre! ¡Chingado! ¿Oyeron eso? Voy a dejar aquí la cámara. Los voy a dejar solos. Me voy a salir para que vean. No. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Aquí, amigos! ¿Qué fue eso? ¿Lo escuchaste ya? ¡No mames! ¿Qué fue eso?